Y ahorita lo tienes, o sea, no porque ahorita ya no suene tanto, significa que no es el artista que es, ¿no? Que lo tengas en tu rola, pues, ¿qué significa para ti? ¿Cómo se dio? Cuéntame. Bueno, para mí, yo vi siempre un leyenda, ¿sabes? De todo el tiempo, un artista muy humilde, con mucha experiencia, y yo aprendí mucho de él. Yo tenía 11 años cuando él tenía un concierto en Aruba con Factoría, ese tiempo, que él cantaba con Factoría, sí. Y, bueno, de ahí yo conocía ya a Joey Montana, y después de su música, y después de un tiempo en Aruba, yo abrí los shows, un show que tenía Joey Montana en Aruba, yo fui el Open Act para Joey, y así, así pasan los años, y ahora es un sueño hecho realidad, para grabar algo con él. Entonces, aquí estamos con todo para ti, la canción nueva. Sí, ya la escuché hace rato, y está dura, está dura, 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 pero la historia, la historia, ¿de dónde sale? Porque tiene que ver ahí con amor, desamor, ¿es tuyo? ¿Te pasó a ti o...? Bueno, sí, me pasó a mí varias veces en la vida, que, ¿sabes? Que uno quiere dar todo para la muchacha, ¿sabes? ¿Cómo se dice en México? ¿Cómo se dice una muchacha tan linda? Sí, muchacha, muchacha, es que no sé. Una muchacha, sí. ¿Qué quieres decir con...? Bueno, sí, sí, cuando tú quieras hacer Ciel y Tierra, todo para una muchacha, y, ¿sabes? La canción... Ah, conquistar. Sí, conquistar, ¿sabes? Y estamos hablando de todo para ti, ¿sabes? Yo hago todo para ti, lo que sea, ¿entiendes? Oye, te voy a contar aquí entre nos, no le cuentes a nadie. Dale. Tu letra va dirigida hacia una pareja que se separa, y el hombre quiere buscar a la mujer, ¿no? Quiere reconquistarla, como te estoy diciendo. Justamente ahorita estoy en esa situación, estoy buscando a la que fue mi pareja. No sé qué tan recomendable seas, no sé qué opinas. Ah, mira, por eso te pegó la canción. Por eso me pegó, es correcto, por eso me pegó. Bueno, ya sabes, tú tienes que hacer lo que ella quiere, lo que pide. Lo que pide, dile todo para ti. Se la voy a dedicar, de hecho, al rato que hable con ella, se la voy a dedicar. Mándale, mándale. Va para ti, este... Hace rato estuve con el que la canta, y ahora te la estoy dedicando a ti para que se disfrute. Durísimo.